¿Qué es el comandante Chávez? Ahí está la puerta. Salga por esa puerta y váyase de Milaflores. Y cuando usted entienda que en este país hay un presidente independiente, con dignidad y honor, usted volverá a hablar conmigo. Porque ella venía con un mandato que mandaba Bush. Son unos abusadores, estos imperialistas. Usted no debe decir esto, usted no debe hacer esto, usted debe pedir perdón por lo que dijo sobre Afganistán. Porque Chávez fue la primera voz que se levantó para decir así no. Cuando bombardearon y mataron a unos niños en Kabul. Y Chávez en esta misma mesa, en este mismo lugar, mostró la foto de los niños asesinados. Entonces vino la embajadora para entonces, con todo respeto, porque ella vino a cumplir un papel, pues no es su culpa, la mandaron desde Washington. Y vino a leer, cuenta el comandante Chávez, que me contó varias veces estas circunstancias, que la embajadora estaba sentada frente a él. El presidente la recibió con todo su cariño. Y la embajadora tenía un papel y temblaba. Y cuando empezó a leer el papel, el comandante pensó, yo no puedo aceptar esto. Y le dijo, perdón, disculpe, pare ahí. Por favor. Puede levantarse. Ahí está la puerta y puede retirarse. Hubo un antes y un después de la llegada de George Bush. Con la llegada de George Bush se impusieron los sectores extremistas, que creían que esto era pan comido, pues. Resultado, se fue George Bush y Hugo Chávez, casi ese mismo año, ganó con el 63%, una de las elecciones que ganó. Y bueno, y la revolución continuó, ¿verdad? Y Venezuela se independizó del poder imperial de Estados Unidos. Y Venezuela ocupó un papel como el que ha ocupado en la geopolítica mundial, con una voz, con un liderazgo. Luego llegó el presidente Barack Obama. Empujado por una ola de cambio. Nadie puede decir en esta sala que Obama no fue una gran esperanza. Fue una gran esperanza, Obama. Así como hoy es una gran decepción. Así inflen las encuestas que dicen que es el presidente más famoso del mundo. Nadie puede decir que Obama no es simpático. Claro que es simpático. Uno lo ve en televisión y le cae bien. Y cuando salen sus videos por Instagram y Facebook bailando, también. Es simpático. ¿Quién no le puede caer simpático a alguien que sepa bailar? Rap. Y... ¿Ah? Así es. Y Obama apenas llegando. Bueno, fue una esperanza. El 17, 18 y 19 de abril se dio en Trinidad y Tobago. La cumbre de las Américas. Y fue la primera cumbre de Obama. Lo recuerdo porque yo estuve ahí. Debe ver una foto, por ahí busca la foto. Y llegamos nosotros a la cumbre. Y nos quisieron pasar a un salón. Y llegaba Chávez y empezaba la fiesta, pues. Ah, abrazos. Ah, todo el mundo. Momento especial de Nuestra América, 2009. Y de repente estábamos en una esquina por allá. Y entonces llamaron. Bueno, vamos los presidentes con sus cancilleres para entrar a la sala. Entonces empezaba por... De atrás para adelante. La U, Uruguay, Venezuela. Entonces se hizo una... Como... Como un... Un túnel, se llama. Se pusieron unos presidentes y primeros ministros aquí, y otros presidentes y primeros ministros de este lado. Un pasillo. Y nosotros estábamos... Fíjate, el pasillo era así. Así, de presidente y primeros ministros. Así. Sí, íbamos para allá. Y yo estaba con el comandante Chávez aquí. Con unos caribeños. Venezuela. Y el presidente lo están llamando. Y nos vamos caminando y nos metemos por el pasillo así. Cuando vamos caminando, estiran una mano. Pero Chávez va caminando así. Y no se da cuenta. Yo vengo atrás y cuando veo quien está estirando la mano, ¿tú sabes quién es? Barack Obama. Y yo le doy la mano a Obama. Pero es que Chávez no se dio cuenta. Y cuando llegamos, al final allá está Tabaré, presidente Tabaré Vázquez. Era presidente de Uruguay. Y está el comandante Hugo Chávez. Le digo, presidente. El presidente Obama estiró la mano para saludarlo mientras usted pasaba. Ay, Dios mío, no puede ser. Y no me di cuenta, dice. Bueno, vamos a estar pendientes, me dice. Pero usted vea el talante del comandante Chávez. Y de repente estamos hablando en el salón. Está Tabaré aquí. Comandante Chávez aquí. Viéndome aquí, de espaldas al resto. Y de repente yo veo a Barack Obama, que viene caminando. Digo, presidente, viene Obama. Entonces cuando llega, yo le estoy diciendo, se voltean, se dan la mano, se dan un abrazo. Ahí no hay fotos. Y se saludan y se sonríen. Bueno, imagínense ustedes todos los presidentes y primeros ministros del continente. Un aplauso. ¡Ah! Contento. Salimos. Y en esos días hablaron tres veces. Obama y Chávez. Y Chávez le hizo referencia a todas las pruebas que teníamos de la interferencia en los golpes de Estado del gobierno de Bush. Y Obama le dijo, sin pedírselo, le dijo, Chávez, María Quijada es testigo de eso porque era la traductora. Y yo soy testigo segundo. Porque metí la oreja. Como hace escalona siempre. Metí la oreja y como estaba entrenado, la camatagua se... Y después Chávez me contó, pues. Le dijo, no me voy a meter en los asuntos internos de Venezuela. Tendremos diferencias. Y bueno, públicamente, cada quien esgrimirá sus diferencias. Pero tenga la seguridad que no me meteré en los asuntos internos de Venezuela. Ocho años después. ¿Qué pasó? Barack Obama se convirtió en enemigo de Venezuela. Lo lamento. El presidente Chávez habló de dos Obamas. El Obama de Washington, atrapado por los lobbies y por el poder real del Pentágono, del Comando Sur, del Departamento de Estado, de la CIA, de la NSA, y el mismo poder ahí que lo aísla. De los famosos asesores que llegan a asesorar. Son muy inteligentes los asesores. Y el Obama de Chicago, que fue el Obama que se levantó defendiendo a la gente de las calles, enfrentando las guerras, levantando una bandera de esperanza, ¿verdad? Se impuso el Obama de Washington. Y lo digo con pesar, con lamento. Yo no lo puedo decir con alegría. Aquí está la foto, mira. Ahí está la foto, mira. Presidente Obama, ojalá, como es presidente, usted y yo podamos hablar sin sus asesores rodeándolo. Y echarnos los cuentos y yo decirle todas las pruebas que tengo de que su gobierno ha sido el más intervencionista en los asuntos internos de Venezuela. Y el más nefasto que ha habido en la historia, de la historia de los Estados Unidos y Venezuela. Lo digo con indignación y dolor. Porque cuando uno ama a su patria, le duele que se metan con ella. Y Obama, bueno, tiene a Venezuela como una obsesión. Ojalá se le pase. Y a mí me tiene en su obsesión. Él tiene una obsesión con Maduro. Bueno, porque Maduro es un latino, ¿eh? Ustedes saben, un latino. Bueno, Maduro es un... ¿Quién sabe? Un obrero por ahí, tú sabes. ¿Cómo Maduro va a aguantar todas las arremetidas que le hemos metido? 2014, Guarimba. 2015, guerra económica. 2015, pérdida de la asamblea. 2016, toda la fórmula. Han hecho cosas ruines, ¿oíste? Y sé que han sido hechas con autorización de Obama. Ruines contra mí y lo personal. Ataques ruines. Que no se hacen en política porque hay que tener ética mínima. Hay que tener límite ético. No han tenido límite ético para atacarme a mí. Y para atacar a mis compañeros y mis compañeras. Y a mi familia. No han tenido límites. Ah, los famosos asesores que no tienen... No tienen el... Son unos trastornados mentales los asesores de Obama. Lo sé. Porque uno lo sabe todo. Chávez dejó muchos amigos en el mundo que nos informan. De cómo se toman las decisiones. Y a Maduro, hazle esto. Y al otro, hazle esto. Como que fuera un juego, ¿vale? Lo lamento, de verdad. Porque Obama, además se lleva en su averaje, tres golpes de Estado. Honduras, Mel Zelaya, Paraguay, el padre Fernando Lugo y Brasil, la gran Dilma Rousseff. Tres gigantes de América Latina. Es muy lamentable. Continuó la herencia de Bush. Y la empeoró. ¿Qué irá a ser Trump? Esperemos. Hoy por hoy, nadie sabe... ...qué puede hacer el presidente Donald Trump. Yo no me sumo a las campañas de odio contra Donald Trump que hay en el mundo. No me sumo. Porque cuando yo veo las campañas de odio que hay... ...en CNN, en inglés... ...en las televisoras españolas... ...en las televisoras de la oligarquía en el mundo... ...me pregunto, ¿y por qué? ¿Acuente qué? Porque nosotros sabemos bastante de campañas sucias. ¿No? Eso sí. Pido a Dios. Pido a Dios. ...que cambie su política hacia Venezuela y hacia América Latina. Y mientras tanto nosotros estaremos aquí. Firmes, libres, independientes y soberanos. Aspirando que más temprano que tarde... ...en Estados Unidos... ...se imponga una corriente... ...que exprese lo que quiere el pueblo de Estados Unidos... ...que quiere paz, no quiere más guerra. Que quiere respeto. Yo quiero unas relaciones de respeto. De altura. Y por qué no de cooperación... ...con el gobierno de Estados Unidos. ...de respeto. De altura. De cooperación. Ojalá lo podamos lograr. Ojalá. Ojalá. Más temprano que tarde podamos lograrlo. Mientras tanto... ...como decía... ...Joachimim... ...caminemos con nuestros propios pies. Pensemos con nuestra propia cabeza... ...y actuemos con nuestros propios brazos. Nadie vendrá a ser por nosotros... ...lo que nos toca ser a nosotros. Como decía Gervasio Artiga... ...no esperemos nada de nadie. ¿Cómo es que es? Sino de nosotros mismos. No esperemos nada... ...sino de nosotros mismos. Esa es nuestra filosofía. Buscar la paz. La cooperación. Buscar el entendimiento internacional. Y ojalá... ...ojalá... ...este siglo XXI... ...vea... ...más temprano que tarde en hacer... ...una nueva relación... ...entre los Estados Unidos... ...de Norteamérica y su poder... ...y América Latina y el Caribe... ...y nuestro poder. Pronto habrá la... ...cumbre de la CELAC. Y ojalá se discutan estos temas... ...de la paz, de la integración... ...y del derecho que tenemos... ...a la tranquilidad y a la independencia... ...de los países de nuestro continente.